Hola amigos, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? El día de hoy, venimos con la niña de Gladys, la niña Gladys, mi mami, mi madre. Vamos a buscarle un vestido. Miren, ya buscamos unos vestidos, número uno. Modele doña Gladys, modele, miren el corpazo, de ahí salió la zahera. Vestido número dos, voltee mami, voltee. Se ve bonito, se ve en el segundo rojo. Otro vestido, número tres. ¿Muy qué? Vestido número cuatro. Una vuelta, todavía se tienen que arreglar los vestidos, por ahí que tacones. No estoy viendo ni el pelo ni los pies. Entonces, ¿qué ya estás viendo? Pues andamos buscando vestidos para mi mamá. A ver si le queda. Bueno, ya encontró unos, pero la doña es un poquito, le gusta lo caro. A ver. Oh, está bonito. Este mejor. Sí. Otro vestido. Yo creo que a ella le gusta ese. ¿Está bonito ese, mami? Este es mi hijo. ¿Ese de Eva? Ajá. ¿Está bonito? ¿Verdad que sí? Sí. Vuelta. Esa hermosa, tantos. No. Pues la señora Gladys ya tiene vestido. Ya fue surtida de tres cambios. Venía por uno y salió con tres. Y salí con tres. Miren. Me regaló esto. Gracias, mami. Ok. Love you. Love you too, mami. Ahora Tomás tiene que buscar algo. Ya salimos del mall. ¿Verdad? Sin dinero. Quebradas. Ya vamos a buscar, vamos a ponernos a vender pupusas porque... ¡Julien, no corras! Pero ya compró Tomás, mi monito, su traje, su ropa y mi mami. ¿Verdad, mami? ¿Algo que le quede decir a mis amigos? Gracias por ser fan de mi hija. Bye. Pues hace rato llegamos a la casa. Ay, no. Estoy bien cansada. Todo el día caminando, todo el día para arriba y para abajo. Pero fue un día muy bonito. Todo estuvo muy bonito. Mi mamá bien contenta. Me llegó a comer. Ay, fue un gran día, la verdad. Gracias, gracias por ver mis videos. Gracias por ponerle like. Por darle subscribe. Y... Gracias por todo, todo. Se los agradezco mucho. ¡Hola! Bienvenidos al canal. ¿Es todo el día? ¿Este día de hoy? ¿Este día de hoy? ¿Qué va a hacer, Emma? No, vinimos a caminar, a hacer ejercicio. Venimos a caminar aquí. Hacer ejercicio aquí, alrededor de nuestra cuadra. Casa. ¿Verdad? Casa. Con cuidado, no te vas a caer. Es viernes. Feliz viernes a todos. Aquí anda mi Mateo. Dile hi a mis amigos. Hola. Hoy sí anda de buenas. Ayer no andaba de buenas el señorito. Miren, estamos corriendo aquí con Luca. Luca, dile hi. Hola, amigos. Hola. Estamos corriendo, ¿verdad, papi? Sí, estamos corriendo porque... ¿Yo? Run, ay, boy. Es que Juliet ya no quiso. Dice que ya no aguantó. Así que nomás corrió una vez. Y yo voy a dar otra y ya. Nos vamos a ir a la casa. ¿Verdad, Luca? Run, baby, run. Run, baby, run. Ya hicimos huevitos. Lijolitos, ya tenemos el pan. Vamos a tener un pan con huevo. Frijoles. Frijoles. Qué rico. Huevito. Juliet, cómete tu pan primero. No necesitas tomando jugo. Lo que sea, mi amor. Primero come. Huevo. Y... Luca, vamos a ir a la mesa, por favor. Y esto es una delicia. Y les grabé más en la casa, amigos. Pues ya después que vieron la comida, pues desayunamos. Vente para acá, Juliet. ¿Te amas a tu hermano? Algunas veces. Y venimos al mall. Porque mi esposito necesita su ropa para lavar. Pues ya saben que además queda una semana. ¿Qué quiere, mi amor? ¿Qué quiere? ¿Es dinero? Dile, hola, amigos. Mira. Dile, ¿cómo estás? Miren mi colo, chico. Entonces, como les estaba diciendo. Miren, ya compro. Espérate, papi, espérate. Ya compró. Ahorita vine, papi. Y en el carro tenemos. Mira, mi viejito anda dolorido, ¿verdad? Es para YouTube. ¿Qué? ¿Ya son los años? Ya compró camisa y compró chaleco. Y se va a ver bien papacito y mi princesa. Mi amor, que te vas a ver. ¿Qué? 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 Me emocionada. Ahí creo que era una tienda de Raiders. ¿Ya viste? Casi nunca venimos a este mall, ¿verdad? ¿Qué, mi amor? Ah, children, please. No hay mucha gente. Los pantalones de esa tienda, súper bonitos. ¿Qué? Ya llegamos a la casa. Y no crean que se ve esta bandera aquí porque quiero. Es que no tenía como que recogerme el pelo. Ahí tengo la obra. Les quiero enseñar que compré unos aretes tan preciosos, hermosos. Ahorita se los voy a enseñar. Y unos taconcitos bien chulos. ¿Qué les parece mis ojos azules? Ok, yo estoy... Yo desde hace mucho me quería comprar unos y miren. Yo no me los puse. Me los puso mi esposo. ¿Me da, amor? Me dejo así uno, ¿verdad? A ver, miren. Hola, amigos. Ya llegué a mi casita. Les voy a mostrar lo que compré. No me pregunten cuánto costó esto. Porque me costó demasiado carísimo. Es que yo tengo una... Bueno, tenía una el día de mi... No, el día de San Valentín. Yo recuerdo y juro que la dejé en el baño. Ya no la encontré. Entonces, como hoy fuimos al mall y fuimos a MAC. Nunca lo había comprado ahí. Compré este, que es un polvo. Powder Foundation. Y dije... Y me compré... Sí está bien caro, la verdad. Pero espero que me sirva. Y me compré esta. Es que miren todos estos que me han salido. Y creo que se me cubran para la boda de mi suegra. No quiero andar con todas esas cosas así. Miren, este color escogí. O bueno, me ayudaron ahí a escoger. Es el número... NC25. De MAC. Ok. Esto... No me pregunten el precio porque está muy caro. Y me compré... Unos... A ver qué preciosos están. Me encantaron. Me fascinaron, la verdad. Me hicieron tan preciosos. No tengo de este tipo así. Miren qué cosas más bellas. Miren. Unos taconcitos bien preciosos. Y me costaron 24 dólares. Miren qué bonitos. ¿Qué les parecen? Casi no suena de tacones, pero para ocasiones especiales, lo amerita la ocasión. Sí o no. Y les quiero enseñar otra cosa que están bien preciosos. Que a mí me fascinan. Los aretes y todas esas cosas. Ahorita van a verlos. Pues como necesito aretes para la boda. Oh my God. Me compré al escopo. Miren estos. Qué bonitos. Estos están un poquito chuecos. Ni me fijé. Mira. Mira. De aquí del arco. Arco. De la... De esta cosa. Miren qué bonitos están estos. Miren. Están bien bonitos. Y luego. Yo creo que estos. Nunca pueden faltar. Porque son así como. Te los puedes poner con cualquier cosa. O al menos. A mí me gustan mucho. Y estos están súper livianitos. Están un 7.99. Pero en la compra de tres. Te regala tres gratis. Miren estos qué bonitos. Porque casi no tengo colores negros. Miren qué bonitos. Ok. Y. Miren estos. Qué bonitos. No sé si se acuerdan cuando uno iba a la high school. O menos como que se usaban mucho de estos aritos. Así. Miren. Así bien. Bien bonitos. Están bien bonitos. A mí me gustan. Y luego. A mí me gusta mucho la luna. Así que me compré estos de la luna. Y. Yo creo que estos van a ser los que use para la boda. Están súper preciosos. Me encantaron. Miren. Qué les parece. Les gustan. Pues. Esto fue todo lo que compré. Miren cuántos pares de aretes. Muy bonitos. ¿Sí? Es que siempre. No sé. A mí me gustan mucho los aretes. Los aretes. Las coseras. Los aritos. ¿Qué les pareció? Espero que no se les haya hecho este video aburrido. Espero que haya sido de su agrado. Ya sé. Está todo. Todo por todos lados. Pero. Bien bonitos. Lo compré en la tienda. Ahí sí. Si compra tres piezas. El tercer. Son gratis. Así que. Me salió. 28 dólares. Con impuestos. Sí. 28 dólares con impuestos. Así que. Ya estamos preparados para la boda. Yo estoy tan emocionada por mi suegra. Y mi suegro. Ustedes pueden creer que van a cumplir casi 51 años de casados. Porque eran 50 el año pasado. Pero con toda esta cosa que pasó. Pues. No se pudo celebrar. Pero primero Dios ya. Ya se va a celebrar. Por eso me compré esto. Porque. Hay un montón de cosas que no han salido. Bien feo. Así que. Primero Dios que todo va a salir bien. ¿Y ok? ¿Y ok? Mi pobre esposo anda lastimado en la espalda. ¿Verdad baby? Bueno ya primero Dios. Se va a poner bien. Bueno amigos. Yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado mucho. Denle like. Denle subscribe. Dejen sus comentarios. Díganme si les gusta este video. Este señorito siempre está aquí. ¿Verdad? Sí. Dile. Denle like. Like. Subscribe. Like. Comment. Share. Share. Bye. Bye. Gracias por vernos. Love you. Bye. Bye.